Obviamente, si está fuera de su alcance, hace depende a todos los gastos y a toda la responsabilidad de atender a todas esas víctimas y a sus familiares. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Que hasta donde sea posible, en la vía legal, el casino fue alubaraz, pero no es responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no es la que dio lugar a esos hechos.